...ha venido a concedernos al menos una docena de donos diferentes. Tiene razón, pero verás, nos tomaremos tiempo hasta mañana para pensarlo. Pensaremos bien cuáles son las tres cosas que necesitamos más. Pero ahora, acércate más al fuego, que hace frío. La mujer cogió las tenazas para evitar el fuego, porque en aquellos tiempos no había otra calentación. Y cuando vio que se había formado un buen rostro, formuló un deseo sin darse cuenta de que manifestaba un deseo. ¡Qué fuego tan hermoso! Si tuviésemos una buena morcilla y poderla usar en estas brasas para cenar. Y solo decir eso, una rista de morcilla, estaría por la chimenea. Pues... ¿Ves? Glotoda, más que glotoda. Buena, le hemos hecho tú y tu maldita morcilla. Un deseo, reír espárragos. Y ya solo nos quedan dos. Es que me saca el de quicio. Ojalá te saliera una morcilla en la punta de la nariz. Y el deseo se hizo realidad con una desesperación del hombre. Qué desgraciada me siento. Cuidado que eres malo. ¿Cómo has podido desearse dejar de cosas? Oh, lo he hecho sin querer, de veras. Ahora pediré una gran fortuna y mandaré a hacer un escuche de oro para esconder en él la morcilla. Sí, hombre. Galientes funcionó. Milopieces. Me oyes, milopieces. Antes preferiría morirme que seguir con esto pegada de la nariz. Te lo pido por favor, marido mío. De nuestros deseos tan solo nos queda uno. Déjalo para mí o me tiro al pozo. No, no, querida. Deja el deseo para ti. Anda, pite lo que quieras. Pues quiero y pido que la morcilla caiga en el suelo. ¡Ah, no, no! Y quedaron muy contentos. Figúrate que aquella mujer, además de lista de edad, tenía un buen sentido del humor. Supo tomarlo todo a broma. El hado ha venido a más de nosotros. Pero ha sido mejor así. ¿Quién sabe si volviendo los ricos hubiésemos sido más desgraciados? ¿Sabes lo que te digo, maridito mío? ¿Qué es, esposa mía? Que nos dejemos de deseos y tomemos las cosas tal y como Dios las envía. Y ahora tenemos que de nuestros deseos tan solo nos queda esta morcilla. Y será bueno hacerla en el fuego para hacer algo. Oye, ¿te has dormido? Señora, esto ya está. Gracias a Dios. Ya has terminado. Gracias a Dios. Y aquí le dejo este papel que su hija me tendrá que llevarle firmado. Muy bien, muy bien. Salga por ahí, por favor. Adiós. Luego. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. 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 Cuentos y canciones para vacunar sueños en las blancas noches de los más pequeños. Un siglo tras otro, con lumbas y vientos, mil personajes de los mincuentos. El Arda Madrina, el Príncipe Bravo, la perversa bruja y el Fongra Roja. El Gacar con Botas, el Chico Listote, que todo lo sabe y el Tonto de Bote. Cuentos y canciones para vacunar sueños en las blancas noches de los más pequeños. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hola. Mari. El Gacar. Ana, Susi, Ana. Un aplauso para ella. La mañana muy tempranito, salí del pueblo con el lápiz. Y como entonces la aurora venía, yo la percibía, cazando como un pajarillo. Esta mañana muy tempranito. Por los carines de los destranjos, soy la hormiguita de los descombros. Y como tienen el cuerpo en los ojos, espírame, crece de los malojos. Ay, 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 de trabajo nos mata el Señor, levantarse y volverse a cantar, todo el día los aires y al sol. Y como tiene el amor, ¡ay, ay, 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 ay! Y como entonces la aurora venía, se va a cantar, todo el día los aires y al sol. La espigadora con su esporquilla País en la sombra de la cuadrilla Subestigando tras los miradores Los mismos jugadores Que el hombre que sierra y que trilla La espigadora con su esporquilla Es cuanto suenan las toras Con las morezas que las valleras son las Y se tratan con alma Por la ciudad valores de amar y morar Ay, 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 ay Trabalando las manos al Señor Llevando así con esa canción Que el hombre que se tratan con su esporquilla Ay, 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 ay En memoria de mi ser ador No arregañes los cabos de pies Que detrás de las ondes por Dios Ay, 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 ay No arregañes los cabos de pie No arregañes los cabos de pie Que el hombre que se tratan con su esporquilla Que el hombre que se tratan con su esporquilla Y no arregañes los cabos de pie Que el hombre que se tratan con su esporquilla Esta mañana muy tempranito, salí del pueblo con el antiguo, y como entonces la aurora venía, yo la recibía, cantando con otro cariño. Esta mañana muy tempranito, por los carriles de los templos, salí del pueblo con el antiguo, y como tienes muy buenos ojos, espíritu, a fe desde los barrocos. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! El trabajo nos manda el Señor, levantar y volverse a ganar, todo el día los aires y al sol. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! En la historia de mi Señor, no arreballes los campos de miel, y repartes las amigas.